¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea cuando ustedes decidan tomarse una bebida espirituosa y sentarse junto a su YouTube, su canal de YouTube favorito, el canal de Ultracinema, en donde bueno desde hace justo estábamos recordando ya hace un par de meses empezamos esta maravillosa aventura llamada Nada es Original, el podcast más pirata de las redes y bueno pues como siempre tengo la dicha, la fortuna de que desde la ciudad más alejada del país, más cercana, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, nos acompaña Yadira Gutiérrez, querida, ¿cómo estás? Estoy muy cerca de Hollywood y muy lejos de Dios. Pacón no ni siquiera pudo ir a Hollywood, o sea, déjenme cruzar. Bueno, ahorita no se puede, ahorita está. Santo Dios. Pero bueno y lo que, lo que, lo bueno es que te podemos convocar así sean las horas de la madrugada a ti para, para tu horario, para que te diviertas un rato con las puntadas de el otro personaje carismático y coquetón que nos acompañan cada semana, el maestro Punt. ¿Cómo estás Antonio? Bien, bien, bastante bien desvelado porque tuve un episodio de la Pantera Rosa en vivo porque los mosquitos no me dejaron dormir. Entonces, sí tenemos, luego, luego les presento la representación gráfica con esa referencia a la animación de los sesenta. Entonces, pero estamos aquí muy contentos y siempre enfiestados grabando el podcast. Sí, yo ahorita ya no me encuentro en Depoztlán porque tuve que venir a renovar mi pasaporte para entrar a la Condesa. Justo estoy en el mismo, en la misma ciudad donde habita el maestro Punt. Recuerdan, la Condesa es una ciudad dentro de la Ciudad de México, muy exclusiva, donde hay mucho hipster y donde el maestro Punt Rifa. Pero bueno, todo este preámbulo se queda, se queda, no es nada comparado con la magnificencia de nuestra invitada de hoy, que para variar es internacional, como solo este podcast se puede dar el lujo de tener contactos de Alcia y Yadira. Nomás nos falta encontrar un extraterrestre que haga cine experimental y que hable español para poderlo invitar. Ya vi que están buscando en Depoztlán los exactos. Ah, sí, bueno, exacto. Entonces, bueno, es un enorme, verdadero y sublime placer contar con la cineasta, documentalista y psicoanalista o psicóloga, tú me sacaras de la duda, María Paula Díaz, desde algún hermoso lugar en Chile. ¿Cómo estás, María Paula? Hola. Hola, Micha. Bien, bien, bien. Estoy en Santiago de Chile. Muy bien. Otoño, las hojas están, ese color sepia, café. Antenoche llovió, así que hoy día hay un cielo esplendoroso. Te estoy graficando para que viajes acá, viajen conmigo donde estoy. Y bueno, estoy confinada, esta es la otra parte, en mi departamento, porque los fines de semana, yo estoy en Santiago Centro, todavía nos confinamos. El día de semana nos liberaron. Suena horrible, ¿eh? Suena... Sí, suena raro. Suena horrible, pero es así la cosa. Entonces, pero yo como desobedezco, salgo siempre, pero sola, obviamente, a dar unas vueltas a un parque. Muy bien, pues mira, tuvimos la fortuna de que nos acompañaras. Bueno, primero que nos compartieras uno de tus trabajos en la edición 2018 y después, pues con muchísima suerte para nosotros, que nos acompañaras a Jalapa, ¿no? Que estuvieras presente en esa memorable edición ahí con justo donde conocimos también a Daniela, de donde nos la robamos de oftálmica. Y bueno, pues ahí hemos estado pendientes de tu trabajo y por lo que me contabas, pues has incursionado en un campo nuevo que últimamente nos ha tocado como platicar con... Digo, nuevo para nosotros, a lo mejor, porque nos ha tocado platicar con mucha gente casi sin expandido. Ah, mira. Qué bueno. Entonces, casualmente, casualmente, igual ahí los astros, no sé, se conectan. Estamos en la misma órbita, parece, o en el mismo dial. Exactamente. Entonces, bueno, y bueno, aparte tienes esta faceta que es interesantísima, que se refleja en tu trabajo, que es el psicoanálisis, ¿no? Es como muy... Yo he tenido, bueno, las cosas más cercanas a esto que he tenido son los austríacos. No sé qué traen los austríacos con el psicoanálisis, con la psicología, que hacen muchas cosas así. Los trabajos experimentales van por ahí. Pero, pero bueno, pues, antes que nada, platicamos qué ha sido de ti estos últimos años. Ya para que el maestro Bunt, déjame, espérame, te prevengo, el maestro Bunt siempre hace su tarea cada semana, investiga a fondo, casi casi con su navegador pirata que tiene, la vida secreta de nuestros invitados, y de repente, cuando menos se lo espera uno, ¡púm, vale! Te avienta una pregunta bomba. Entonces, antes de que se ponga rudo, platícanos cómo, qué ha sido de ti en este tiempo, qué has hecho, qué nuevo material nos puedes contar. Bien, o sea, el maestro Bunt hace como del inconsciente, porque aparece algo de otro lugar, y a mí me va a mover, y a lo mejor me va a hacer aparecer otra persona. Así que me parece muy bien que esté en sus lugares definidos. Que no digan, que no digan que este podcast no es terapéutico. Claro. También sirve para tener terapia. Bueno, maestro Bunt. Igual que los talleres de ultracinema. Claro. Lo mutearon. Ya. Entonces, ¿qué me ha pasado en este último año? Pero es que, Misha, es como que el 2018, Jalapa, ese lugar hermoso, gente hermosa, es como la vida anterior. Es como que algo pasó, y como que pasaron 20 años, no dos años. Entonces, bueno, a mí internamente me han pasado millones de cosas. Bueno, estoy en un proyecto de cine expandido, de cine expandido, y siempre lo hago un paralelo con el psicoanálisis. Cuando tú me dices, Austria, bueno, Freud, allá todo se desarrolló, todo el movimiento psicoanalítico. Entonces, este proyecto nuevo se llama Vilis Negra, que, bueno, va a terminar en una obra, que sería un cortometraje, que obviamente lo voy a llevar a ultracinema 2045, no sé cuándo. No sé cuándo. Ok, ok. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? No, yo creo que ya, 2000, ¿cuándo ponemos? 2022, 2023. Bueno, y, pero el punto es que, como es cine expandido, que justamente la palabra lo dice, se expande del formato, del dispositivo cinematográfico, es una obra abierta. Una obra que se expande, que se abre, que conversa con otros discursos, otros formatos. Entonces, lo pensé, con todo lo que está pasando, de que al mismo tiempo, de que, ah, va a haber una obra, un cortometraje experimental, no es lo principal, pero es lo que va a circular, quizás por festivales, ah, como un objeto, pero al mismo tiempo va a dialogar con una página web, donde va a ir sucediendo, van a ir entrando, van a ir dejando todo lo que no se va a utilizar, todo lo que queda desechado, de esta producción, de estar haciendo la película en este tiempo, va a quedar todo lo que es relegado, lo que es desechado, lo que no sirve, que serían muchos videos, imágenes, va a quedar en esa página web, como si fuera el inconsciente del cortometraje. Entonces, la web pasa a ser como un espacio, una zona inconsciente, como un material fantasma de esto que no llegó a realizarse, pero al mismo tiempo podría llegar a realizarse otra cosa, y queda ahí como suspendido. Entonces, estoy trabajando en la página web, que me están ayudando, y construyendo el corto, y ahora pensé que dentro de esos videos que van quedando en la página web desechados, o vueltos a componer, es hacer el video arte de Vilis Negro, o sea, que van saliendo distintos brotes. Entonces, y hasta pensé en un momento hacer una video instalación también, con todos esos rizomas que van quedando ahí, y van expandiéndose para distintos lugares, entonces, como que ya no me interesa, porque, por ejemplo, mal de ojo, yo podría tomarlo y rehacerlo, y rehacerlo, y ponerle más imágenes, y volverlo a hacer, entonces, me gusta esto de pensar que una película no tiene un fin, y puede seguir elaborándose, elaborándose, como un inconsciente, como un aparato psíquico. En eso ando. Y esos materiales, que suena interesantísimo justo, porque una de las cosas que de repente promovemos en los talleres, sobre todo, es que, bueno, si tú grabas algo, o si tú filmas algo, y haces corto, o sea, eso va un poco más enfocado al cine tradicional, pues, libera el resto, ¿no? O sea, lo que no te haya utilizado, pues, estaría lindo que lo pudieras liberar para la gente, que es una toma, un atardecer, o sea, cualquier cosa que te sirva, que le sirva a los cineastas como nosotros, para poder utilizarlo. Me pregunto si estos materiales que tú estás planteando poner en el sitio web, no sé si lo has pensado, que la gente los pueda descargar y crear cosas con ello, y te lo comparta. Estaría genial tener ese juego, ¿no? Sería genial. No se me había ocurrido, o sea, ya eres parte, ahora ya eres parte del... Quiero mi crédito, quiero mi crédito. Con crédito, vamos, el 0.1% va a ir. Para mí hoy sería muy bueno, porque aparte, bueno, he trabajado igual que mal de ojo, yo me apropio de imágenes de otros, de archivos mundiales, de películas, de sonidos, de hecho ahora voy a trabajar con los diálogos de película, para dialogar con ellos, entonces es todo apropiación, por lo tanto este título de nada original, para mí me va, pero porque nada es original, y al mismo tiempo eso lo hace original, el hecho de que uno relabore algo que no es de uno, y le dé un sentido, una relectura, lo hace al mismo tiempo original, o lo hace, lo tira para otro lado. Entonces, que no haya autoría, de hecho voy a volver a no poner mi nombre como directora, porque eso me gusta, la obra ya es la creación. Está súper bueno lo que me acabas de decir, Micha, qué buena idea, ¿viste? Como está bueno compartirlo, entonces la gente puede descargarlo, y puede utilizar, y puede hacer una película con ese pequeño extracto que yo deseché, o puedo reutilizar. Muy bueno. Sí, porque digo, incluso después se puede generar un proyecto colectivo, colaborativo, yo no sé cómo es esto, una instalación con tu pieza como eje, y las colaboraciones que haya tenido la gente reutilizando tus materiales, ¿no? Creo que se puede generar algo muy interesante, y fomentar, pues oigan, aquí está, descarguen, casi siempre una de las cosas que me preguntan cuando empiezan en estos asuntos, ¿de dónde puedo sacar material, no? Entonces, bueno, uno los, está ahí, archive.org, esta página del archivo de internet, que además contiene al archivo Prelinger, y bueno, lugares así donde se pueden descargar las licencias Creative Commons, o sea, el caso es utilizar estos materiales, generar espacios donde puedan uno reutilizar, creo que tu proyecto estaría fantástico, o sea, así. Sería fantástico, porque aparte estoy utilizando muchos archivos de este archivo mundial que acabas de nombrar, entonces, bueno, si están estos liberados, mis archivos también pueden ser liberados, entonces... Y así se va creando una cadena creativa que puede decir mucho sobre tu pieza, sobre el colectivo, no sé, o sea, pues sí, o sea, es como el paso natural. Buenísimo. Cuando ya empiece, cuando ya suba la página, que va a empezar de a poquito a irse llenando con los archivos que van quedando a un lado, te la voy a hacer llegar para que la tengas y la puedas, si alguien quiere ver y sacar. Sí, por supuesto. Te ayudamos a promover, por supuesto, también, porque incluso mucho de esto es eso, ¿no? O sea, a veces la gente dice, ay, no, es que no puedo hacer cine porque no estudié en la escuela de cine, ¿no? O sea, si tú ves, entre más cosas veas, más vas a aprender, más te vas a inspirar, más, ah, mira, eso lo resolví así, y yo puedo usar algo similar. Entonces, sí, por supuesto, te ayudamos a promoverlo y que la gente haga cosas con lo tuyo y te lo mande y eso puede enriquecer todo. Bueno, buenísimo. Ahora hasta podemos hacer una muestra en un chasis menema. Por supuesto, por supuesto, imagínate, hacemos una selección especial de tu, o sea, como te decía, tu trabajo como eje y los derivados y que dialoguen y, bueno, tú nos explicas el origen del proyecto, etcétera. Entonces, puede estar fantástico. Ya está, hecho. Pero para el 2021, para el 2022, te doy chance, para el 2022. Yo no, yo diría ahora, pero el tiempo es que vos, no, no sabemos. Así que no, me parece genial pensar las obras, como que somos muchas mentes haciendo cosas y se puede llegar a trabajos así de amplios para no cerrar el cine y se puede hacer un documental, un corto, experimental, tradicional en el sentido de, porque ya cada vez más el cine experimental tiene su tradición. Claro. Como obra acabada, que tiene un comienzo, un fin, ahí se termina y eso es. Y pensar como una obra, como que no sabemos cuál es el final, no sabemos si puede cambiar, va a ser una obra viva siempre. Porque lo experimental tiene que ver también no solamente con lo ex, estar experimentando, sino como eso, la experiencia de lo ex, de estar experimentando, como que la experiencia es algo abierto y no cerrado, no se termina nunca. Sí, 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 por supuesto. De hecho, eso es justo una de las maravillas del cine, de reapropiación del cine experimental en términos generales. Esta facilidad, esta, me encanta esto que dices, yo no le pongo créditos a mis trabajos, porque en realidad es una obra colectiva, tanto de, ahora sí que hablan en términos psicoanalíticos, tanto de tu yo, como de tu ego y tu alter ego. Porque, o sea, inconscientemente vas agarrando cosas que te hablan, te dicen, y que, bueno, evidentemente no las hiciste tú, pero, y eso a su vez es el reflejo de otros. Es una obra colectiva en movimiento, me encanta ese concepto de que, en realidad, hay obras que no se terminan y, y como dices tú, te puedes, te puedes volver a sentar a rehacerlas y creo que eso sería un ejercicio interesante quizá para, para, para algunos hacer, revisitar sus obras diez años después con otros ojos. Entonces, ese es otro, otro proyecto. Pero chicos, están muy callados. Les estamos pagando un, un sueldazo para, para que estén aquí. Yo me estoy psicoanalizando aquí solita, la neta. Es así como que, a ver, entonces yo, o era mi ego, o mi alter ego, estoy un poco confundida, perdón. ¿Quién está hablando ahora? Ya mira, ya mira. Es justamente eso, ¿no? Como que estoy pensando yo, o quién habló. A ver. Oye, Paula, y cuéntanos un poco de esta relación con el psicoanálisis. Vaya, yo tengo un par de amigos psicoanálisis, bueno, tengo varios amigos psicoanalistas aquí en Tijuana. Uno es cineasta, o hace unos cuantos años lo fue. Otra de ella escribía también con mucha, como con mucha actividad también hace varios años. Pero como que el psicoanálisis los ha metido en otro ritmo de vida, ¿no? El día a día de tomar su terapia, de dar terapia, de acompañar a otros. Creo que ha sido como lo que a ellos les ha, pues, llevado, ¿no? Como a regir un día a día. Y tal vez de pronto han dejado de lado la creación. Bueno, ¿cómo ha sido esta onda de poder mantener la terapia para apoyar procesos de terceros? Y de pronto estar trabajando con tus obras, pero de un modo más creativo, más experimental. Sí. Bueno, yo antes de estudiar psicología, para ser psicoanalista acá en Chile, por ejemplo, no es así en Francia, pero para ser psicoanalista hay que ser psicólogo. No sé si en México es igual. Para ser un clínico, para tener pacientes, se necesita ese título. Entonces, pero yo antes de estudiar psicología, estudié bellas artes, no lo terminé. Y ya en ese tiempo era muy, muy joven, hace mucho tiempo atrás. Entonces, en ese tiempo ya había pensado irme al videoarte. Pero después decidí estudiar psicología y me enamoré del psicoanálisis. Y a partir de mi psicoanálisis personal volví a trabajar con las imágenes porque trabajaba el cine teóricamente como muchos pensadores, psicoanalistas o filósofos trabajan en el cine. Como ya conocemos, mis filósofos han tomado el cine como herramienta para filosofar, analizar, pensar. Entonces, a partir de mi psicoanalisis personal volví a nacer el deseo del acto de creación. Y yo lo veo porque el hecho de psicoanalizarse, cualquier persona, entrar un poco en estas capas que uno tiene, no es tan distinto al hacer una película. No es tan diferente ya que uno tiende a crear de sí mismo una película, una ficción. Que a veces la vida misma a uno lo traumatiza y hace pensar las cosas de distinto modo o hace caer algunos cimientos que creía. Entonces ahí se da cuenta que son construcciones. Cuando las cosas tambalean uno se da cuenta que son construcciones. Entonces uno se construye a sí mismo como uno podría construir una obra. Y así lo pienso el cine. O así construyo estos trabajos que no sé si son películas, ya no sé ni cómo llamarles. Pero lo que construyo tiene que ver con esta misma construcción que yo veo y he estudiado que hace uno mismo de sí mismo. Entonces por eso ahí hago el link. Hago el paralelo de como que uno es una pantalla donde proyecta todas sus historias, hasta su destino. Y una película puede ser lo mismo. Sí, pues es súper interesante. La verdad que creo que no lo había pensado. Voy a reflexionar en lo que he grabado en toda mi vida. A ver si me encuentro por ahí. Porque sí es cierto, ¿no? Realmente pues uno se construye día a día. Y de pronto, bueno quizás, ¿no? Como volviendo al tema de quienes pueden mantener un ritmo de vida laboral y creativo como empalmado, son pocos, ¿no? Es como una especie de privilegio que te otorga la posibilidad de poder estar clara de dónde estoy y hacia dónde voy, ¿no? Y eso creo que sí, no es tan sencillo para todos, pues. Bueno, yo pensaba que con el cine uno más pierde dinero, que lo gana, pero gana otras cosas, gana un goce. Entonces no me ha permitido, aunque me encanta el psicoanálisis, ser psicoanalista, pero es a veces un poco agotador en este tiempo. También ha sido agotador, hay mucha gente que pide atención por la situación que estamos viviendo. Pero yo trabajo con pocos pacientes, no me lleno de pacientes. Trabajo con pacientes de hace tiempo y tengo un grupo no tan grande para tener, divido la semana, tres días psicoanalista y tres días creativa. Me disfrazo de dos cosas. Súper bien, súper bien, no, pues me da mucho gusto, gracias por compartir. Yo estuve revisando tu vimeo para poder ver un poquitico más de tu obra. Como lo comentábamos hace rato, no tuve la oportunidad de conocer tu obra cuando viniste aquí a México. Y bueno, pues sí, vi el teaser de Bilis Negra, que se ve bastante interesante. Pude ver el tráiler de Mal de Ojo, que no sé si en algún lugar podamos tener como acceso. Si nos puedes compartir donde podemos ver tu trabajo. Te mando el vimeo. Lo que pasa es que creo que está con contraseña. La contraseña es Mal de Ojo, en minúscula, y toda junta, así que... Muchísimas gracias, sí, para que todos aquellos que nos están escuchando puedan acceder, ¿no? Obvio, obvio, sí, las cosas están hechas para ser vistas. Claro. Y, por ejemplo, me encontré con este que se llama E-mail, o E-mail, no sé. Ah. Cuéntanos un poquitico de ese que me llamó mucho la atención. Se lo compartí a una amiga chilena, ahí salió una conversa anoche. Cuéntanos un poquitico. Pero, perdón, perdón, María Paula, antes de que te arranques a platicarnos desafortunadamente, pues este podcast se sostiene en gran medida por sus patrocinadores, los cuales hasta el momento son inexistentes. Pero, bueno, vamos a hacer un esfuerzo por dar un espacio para que en algún momento se llene de patrocinadores. Entonces, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos después de que la productora nos ponga algo para llenar el hueco que debería haber patrocinadores. Hola, nosotros somos Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Les queremos hacer la invitación a que nos escuchen desde la plataforma de YouTube en nuestro canal de Ultracinema. Suscríbanse. Y entérese de todo lo relacionado con el cine experimental de México y del mundo sin tener la vista final. Sin tener la vista final. Ahora sí, María Paula, cuéntanos. Cuéntanos un poquitito sobre este proyecto IMEI. Bueno, acá en Chile, el 18 de octubre del 2019, hubo un estallido, un remesón popular en Chile, muy importante, muy importante, cuyos ecos el fin de semana pasado fuimos a votar para elegir la gente que va a redactar la nueva constitución, constitución anterior que teníamos de la época de la dictadura. Por lo tanto, es un momento importante, el 18 de octubre del 2019 para Chile es un momento muy importante. Algo pasó, algo se movió, algo ya no hizo, dijo basta. Una masa, un pueblo, entonces fue bastante tiempo que salíamos, yo que vivo en Santiago Centro, estaba al lado porque todo se reducía a Plaza de la Dignidad, que era antigua Plaza Italia o Plaza Baquedano, que es un lugar acá central en Santiago. Entonces, ahí hice una serie de videos con, o sea, grabaciones con mi celular, por eso IMEI, que es la sigla de, como de, de la información que uno tiene en su celular. No la sé bien, pero yo sé que se llama así, que significa, pero sé que es eso. Y, bueno, yo hice un montaje con todas esas imágenes que aparecieron, con lo que iba experimentando, porque en un momento, en un momento no podíamos salir, había toca de queda, con una amiga, lo único que queríamos, estábamos todos tan en, tan, con tanta energía que necesitamos ir a bailar, y en una de esas, creo que salen unas imágenes que vamos a un, a una discoteca y estamos las dos solas con una amiga, estamos bailando porque queríamos expresarnos, salen las bicicletas, es como, es como toda esa energía de ese momento, como el clamor popular, puesto en, en algunas imágenes. Y por eso hice esa, ese trabajo, que es como esos vidrios que empezaron a romperse, que así empiezan. Sí, justamente es eso, ¿no? Como que se sale un poquito del, de lo, de lo que se podría entender como tu obra, ¿no? Que habla más como de esto, de los sueños, de los recuerdos, de, de una búsqueda más personal. Pero me llamó la atención esta precisamente por eso, ¿no? Porque era como una documentación de todo un contexto social que estaba vigoroso, vaya, activo. Y cómo se mezcla esto con lo que vemos en la televisión, cuando estamos en un bar, ¿no? La rodada, la compañía de las amigas, o el simplemente querer ir y echar un trago en, una chela en un, en un barcillo por ahí del barrio. O sea, me gustó mucho porque me permitió conocer un poco más de ti, pues. Creo yo que ahí fue donde pude ver, ah, ok, ella está inmersa en su pensamiento, sus sueños y todo, pero está dentro de este contexto, ¿no? Y era como, ajá, y era como distinto, fue distinto a las demás piezas que, que pude ver, ¿no? Sí. Sí me marcaba como, y aparte está hecho con tus imágenes, que comentabas que los otros son más reapropiación, son más apropiación de imágenes de archivos que ya existen, ¿no? Pero aquí te vemos, vemos tu mirada, te vemos dentro del contexto, es distinto. Sí, eso es muy distinto y tiene que ver, es una respuesta a lo que estaba viviendo en ese momento, que fue muy, muy importante, muy fuerte. Y, por ejemplo, igual en Bilis Negra, más allá de que me gusta todo esto de la reapropiación de archivos, en un momento también he pensado si voy a meter mi contexto o no y de qué manera hacerlo. O sea, todavía lo estoy pensando. Porque a partir de la pandemia, por ejemplo, empiezan a llegar, empiezan a llenarse este sector mío de carpas, de gente que está viviendo en la calle. Hay mucho más carpas de gente que vive en la calle. Tenemos como, el vecindario ha cambiado, el horizonte ha cambiado, entonces, también eso veo. Pero, entonces, ¿cómo, ahí me planteo preguntas, cómo introducir en una película que es tan, como que tiene rígates así, oníricos, o trato de ir a esa sensación? Porque es como una película de sensaciones, Bilis Negra, quizás más que mal de ojo en este momento. ¿Cómo meto eso? Que la imagen es tan distinta. Son imágenes tan distintas, pero quizás la emoción, la sensación no es tan distinta. Porque Bilis Negra, hay una sensación de ahogo que va a transcurrir en la película. Bilis Negra es un humor, un humor que para Aristóteles era la causa de la melancolía. A raíz de la Bilis Negra, una persona cambiaba, pasaba de un momento maníaco a un momento de depresión. Según cómo la Bilis estuviera en el organismo, si estaba caliente o fría. Entonces, apartiendo de ese concepto de Bilis Negra, más Aristóteles... Yadira, ¿qué estaba diciendo? Ah, estábamos hablando de que lo veías como una cuestión más aristotélica, que parte de ahí el Pets de la Bilis Negra. Y creo que lo ibas a intentar mezclar con toda esta situación que estábamos todos viviendo, ¿no? Que está súper cabrón para todos. Aquí en Tijuana también está igual, güey. Cada día hay más gente en la calle. Está muy cabrón. Están iguales. Bueno, por eso se los digo, me imagino. Claro, entonces es un poco... Bueno, este concepto de Bilis Negra lo tomo porque, por ejemplo, el año pasado, después de un tiempo ya que empezamos con la pandemia, me di cuenta que había estado bastante deprimida, pero en el momento no lo percaté. Entonces, por ejemplo, yo puedo trabajar, seguir online. Pero, por ejemplo, estar con amigos, estar con gente que quiero, yo no voy allá a hablar, o sea, con ustedes que están en México, no habría otra manera, es una posibilidad. Pero, por ejemplo, amigos que están acá en Santiago, como sea me voy a tratar de reunir con ellos, porque la relación, la presencia, el cuerpo a cuerpo es algo que no tiene... O sea, yo creo que con esto a mí me ha quedado mucho más cierta la importancia del otro, de la comunión con el otro. Entonces, Bilis Negra lo tomo porque pasé por muchos procesos el año pasado de altos y bajos, y afuera pasaba lo mismo. Entonces, intento, intento, vamos a ver si me resulta, porque todo es así, si en Bilis Negra van a haber esos dos humores, esos dos estados del ser, que les decía Aristóteles, porque quiero que sea así, que tenga dos ritmos, dos modos. Entonces, claro, por ejemplo, la imagen de personas que tengo acá a mi alrededor, a mí me pasa algo, bueno, por eso mal de ojo, a mí me da mucha vergüenza, mucha vergüenza que me vean grabar. No sé si a ustedes les pasa que son... A mí me da mucha vergüenza, me inhibo que me vean grabando a la gente. Entonces, por eso a mí me ayuda mucho extraer imágenes de otros, también por mi propia problemática. Y las imágenes que tengo de las personas, que hablo con ellas, les pregunto cómo se llaman, la idea de acercarse de ellos de otra manera, tengo fotografías de lejos, no puedo grabarlas. Entonces, esas fotografías, cómo las inserto en toda esta otra dinámica de imágenes, con otras texturas, con otros movimientos, entonces en eso estoy, cómo hacerlo, si lo voy a hacer, si funciona. Así que esas son mis preguntas cinematográficas en estos momentos. Pues muy interesante. Siento que de pronto, no sé, pudieses acercarte primero a ellos sin cámara. Y ya después de tener una relación, poder sacar la cámara. Eso a veces funciona, pero bueno, yo no tengo ese problema de poder, de sentir pena que me vean grabando. No, ¿no te pasa? No me pasa, pero le pasa a mucha gente. Es algo porque, bueno, estás entrando y luego también, ¿qué vas a hacer con eso? A mí lo que me preguntan mucho es, ¿de qué canal vienes? ¿De qué periódico veres? Y yo así como que, por favor, no, no me mezclen con esa gente. Pero, por eso, Micha, me invito a este podcast. Que, pues que oye, que nos debe comer mi bella y melodiosa voz, aquí gastando saliva lograr. Mira, mira, trata de no mover tu micrófono tanto, porque oímos más el rechinido, no sé por qué. Ah, era eso. No, nada más el micrófono, no es para tanto. No, es que nunca los uso, es que una vez que los uso, y sí es cierto, cada vez que los hago es que me beso. Mucho mejor. Ya, me lo quité. Ajá, pero. Tú eres cineasta también. Bueno, no, por Dios, odio ese nombre. No me gusta ni el nombre de cineasta, ni el nombre de cineasta. A mí está muy poco. Me gusta la imagen, trabajo con la imagen, y sí, pues tengo mi cámara, y me gusta grabar, y me gusta tomar fotos, me gusta registrar, me gusta documentar. Yo siento que yo soy más documentalista que cualquier cosa. Y lo que a mí me funciona mucho es eso, ¿no? Que hablo hasta por los codos. En mi rancho habla más que un radio prendido. Entonces, me ha servido mucho para poder acercarme a la gente, y que esta gente pueda abrirme no solo las puertas de su casa, o de su comunidad, sino que pues obviamente te invita a conocerlo dentro. O sea, te abre las puertas de su persona. De sus historias. De sus historias, claro. Creo que es importante eso, ¿no? Como de pronto acercarse sin la cámara y decir, soy vecina, estoy por aquí. Podría funcionar, porque creo que sí es una buena idea. Suena muy interesante como poder mezclar estos dos mundos que te rodean y que te hacen desvelar para que nos lo compartas. Sí. Y yo creo que al final de cuentas, el quehacer documental, ya entrados en este tema, o sea, tú haces un documental de un tema que te interesa, que te llega, que te llena, que te dice algo y que quieres conocer más. Entonces, bueno, haces un documental porque te sale del alma. Y en ese sentido, digo, ahora ya está esta categoría de documental autobiográfico, ¿no? Donde cuentas ya sea un pasaje de tu vida, algún familiar o algo. Pero en esencia es eso. O sea, salen a relucir ahí tus aficiones, tus intereses, tus gustos. Y yo creo que voy a conseguirle al Maestro Bundt una sesión privada contigo, María Paula, porque el Maestro Bundt está haciendo un proyecto justo autobiográfico, del cual seguro ya tiene un montón de preguntas. ¿No es así, mi querido Antonio? Pues la pregunta principal es si voy a seguir o tiro la toalla, porque sí ha sido como muy complejo. La génesis del proyecto salió muy interesante, pero ahora ya no sé ni por dónde. Entonces, pues sí, ha sido una labor compleja y ha tardado mucho. Eso también creo que afecta bastante cualquier tipo de proyecto. Cuando lo dejas mucho tiempo, a lo mejor en el tintero, de pronto se seca la tinta. Entonces, estoy en ello, estoy en ello, efectivamente. Platícanos un poco, María Paula, has hablado, y bueno, hemos hablado acerca de Mal de Ojo, que es como de tus trabajos emblemáticos, y te conocimos en Jalapa a través de Mal de Ojo. Entonces, tiene justamente un lado, pues un espíritu autobiográfico muy, muy grande. Si no lo han visto, pues corran a verlo, porque es un trabajo muy, muy interesante. Entonces, pues, ¿por qué no nos platicas un poco cómo nace Mal de Ojo? Para que nuestros amigos que no han visto Mal de Ojo, que muy mal, porque hay que verlo, nos pongas un poco en contexto, y pues nos platicas un poco cómo nace Mal de Ojo. Perfecto, maestro Bunt. Bueno, interesante esto que hablaba, Micha, del proyecto que tienes, pero bueno, podrías retomarlo, y para yo participar, porque a mí, bueno, el tema de la autobiografía, también le contaba a Micha que hice clases en el Magíster de Cine Documental de Documental Autobiográfico y Psicoanálisis Estéticas de la Subjetividad, se llama. Entonces, ahí, bueno, el tema de la autobiografía y del autorretrato, sobre todo, me interesa, así hice Mal de Ojo, bueno, porque Mal de Ojo nace en mi análisis personal, como ya dije, en mi psicoanálisis, y es también una manera de pensar cómo relaborar mi historia y crear un personaje de mí misma, porque si bien pasaron, tengo insomnio, fui sonámbula, y me hicieron Mal de Ojo, según el relato de mi madre, porque era bebé, cómo eso puede crear un personaje que soy yo y no soy yo al mismo tiempo. Entonces, cómo tomarse uno como una ficción, como un personaje, y hacer una obra a partir de eso, de tres eventos, y que tenga que ver con el cine y con las imágenes, porque la película habla también del cine, de las imágenes mentales y de las imágenes reales, y de si todo eso están en mi cabeza o realmente transitan, ya no sé cuál es la realidad, si está afuera o está adentro. Entonces, todas esas preguntas hicieron que apareciera Mal de Ojo. Y la autobiografía, si bien hay directores que hablan de muchos temas, de muchas ideas, siempre está uno, aunque no quiera hablar de uno mismo, siempre está en lo que uno hace. En una obra siempre está uno como marca. De hecho, como mira las cosas, ya es una posición, un punto de vista, una posición que uno toma en la vida. Entonces, a mí me gustó, me gusta analizar los trabajos de otras personas, porque, por ejemplo, a los alumnos le decía ¿para qué hacer test de Rocher? Con solo decirle a alguien toma la cámara, yo me puedo dar cuenta cómo mira y cómo está Bravo en el mundo, o cómo es. Uno puede ver a un cineasta, a la persona que está detrás de esa cámara, y decir un poco cómo habita el mundo, a partir de lo que me está mostrando. Entonces, partiendo un poco de esa idea, empecé a mostrarle a los alumnos y a pensar el cine como también como una manera de poder ver a otra persona. Si uno se fija con atención, ve mucho. No sé si te contesto a la pregunta, Maestro Bunt. Absolutamente. Ya cuando pase esto, voy a hacer mi equipaje y me voy a una residencia a Santiago un tiempo para conversar, para charlar más. Y tocas un tema bien interesante porque has dado clases y muchas veces en este cine, digamos, no hegemónico, ya sea experimental, documental, bueno, como queramos llamarle. Muchos de los colegas dan clases. Entonces, si nos pudieras compartir qué te ha, bueno, primero, qué te motivó a empezar a impartir clases sobre este tema y pues qué te deja la docencia porque creo que es un fenómeno súper interesante y de pronto uno aprende muchísimo dando clases. Entonces, pues platícanos un poco acerca de tu experiencia como docente. Bueno, yo hice el magíster en cine, ese mismo magíster lo hice yo, el magíster de cine documental acá de la Universidad de Chile y me di cuenta que muchos compañeros y compañeros que cursaban ese magíster terminaban su obra con una autobiografía o con su historia personal. Para algunos era su primera obra o ya venía en asiento pero había mucho de querer contar cosas de sí mismo. Entonces, dentro de la malla curricular me di cuenta que no había un link entre algo que tuviera que ver consigo mismo y el cine hacer como una dualidad. Entonces dije, bueno, acá creo que podría aportar algo desde el psicoanálisis y desde esta mirada también el psicoanálisis como una construcción una ficción de sí como aportarla porque tenía amigos que cuando estábamos en talleres y hablábamos de nosotros no podían continuar haciendo la película porque estaban demasiado involucrados en lo que estaban diciendo se empezaban a mover el piso por decirlo de alguna manera. Entonces, y a mí como yo estaba haciendo siempre bueno, me hago también mi psicoanálisis personal a mí me ayudó mucho esto de sentirme como verme como un personaje como hacerme un poco al lado y separarme de mi historia y llevarla a ser una obra. Entonces dije bueno, acá puedo aportar algo puedo decir algo y por ejemplo a los alumnos como trabajo final que era práctico saqué del libro de Raúl Ruiz El fantasma de la escalera que a Raúl Ruiz le pidieron le piden ya no me acuerdo bien cómo es la cosa pero era algo así como pedirle que hiciera un trabajo donde no fuera a sí mismo ¿qué sería? o qué podría ser que no fuera así un trabajo de la oración entonces yo a los alumnos le decía que hicieran una obra que podrían ser ellos como podrían ser la historia la autobiografía pero ellos como un animal como un fantasma como una planta como un otro pero que contaran una historia sacarlos un poco de sí y si quieren contarse a sí mismo bien pero podrían plantearse también como un otro no como sí mismo y eso lo pensé a través de de Ruiz y salieron trabajos muy buenos muy buenos y algunos trabajaron con sus obras de grado con su trabajo personal entonces que se llegue a partir de uno a la elaboración de una obra creo que es brutal es increíble hacer de sí mismo una obra creo que es lo máximo de porque creo que tenemos que hacernos construirnos como obra pensarnos como obra y llegar a un objeto llamado cine un objeto virtual más aún creo que es creo que todos deberíamos hacer una película alguna vez en la vida yo creo que todo ser humano debería ser una película alguna vez en la vida y si es de sí mismo o de otros bien pero incluirse también en eso oye suena suena maravilloso ya está se me está antojando que nos des un taller para para ultracinema no creo que estaría súper interesante porque digo este digo por ejemplo gente Antonio pues tiene su su material de cuando era el niño y lo que ha recopilado para hacer su trabajo pero algunos yo lo más que llego son fotos no tengo imágenes en movimiento y pero bueno evidentemente no es impedimento hemos visto trabajos de gente que cuenta su historia reutilizando imágenes de otras historias de otras personas quiero decir pero este ejercicio como si tú alguien o sea creo que por un lado tienes o sea me encanta esta esto que planteas de el simple hecho de agarrar la cámara y órale a ver vete a grabar ya con eso te das una idea de la persona me recuerda este ejercicio que de repente en algún en algún taller en cuando era más joven nos decían nos daban revistas y que hicieras como un collage y no ya con eso es como un clásico ejercicio de el collage te sirve para para ver qué traes en tu cabeza lo mismo la cámara y es súper interesante eso y por otro lado justo hacer una película creo que debería ser como un ejercicio nutritivo para alimentar el alma para acercarse para acercarte al arte incluso a través de para sensibilizarte entonces si vamos a platicar María Borla me encantaría un taller así de documental autobiográfico con este enfoque que es que bueno yo estaba seguro yo por eso me escogí este sillón ahorita que nada más me falta recostarme para estar en mi sesión y sé que de esta de esta podcast vamos a salir diferentes vamos a ser otras personas mejores personas porque está está resultando maravilloso la conversación entonces bueno ya después te doy lata porque si un taller creo que sería interesantísimo sería fantástico yo estoy pero totalmente hagámoslo de todas maneras porque por ejemplo cuando yo mirándome a mí misma yo me di cuenta de que cuando me acercaba a las cosas me acercaba mucho de hecho mal de ojos sale que trabajo con una lupa y me acerco mucho a mirar las cosas y ahí se me hasta que se alejan mucho como miran y se acercan a las cosas otro ponen entonces es y yo soy un poco así en la vida o sea como miro a través de la cámara es bueno es mi manera de habitar y relacionarme con el mundo y con las cosas entonces uno puede saber muchas cosas de sí si empieza a analizar si dice ya voy a pescar mi celular y voy a dar la vuelta a mi vecindario y voy a grabar cinco minutos un minuto y te vas encontrando con la vecina con el panadero con un perro y te das cuenta que te acercas a ese otro de distinta manera y es algo que el cuerpo el cuerpo habla por sí mismo entonces uno aprende mucho de uno mismo el inconsciente del cuerpo o sea ahí también está todo no solamente está el inconsciente óptico hablamos más allá del discurso maravilloso maravilloso sí me gusta esta idea de que somos una obra también como en construcción como en continuo proceso en continuo cambio y como estas imágenes o estos acercamientos a la imagen así sea con tu propio celular o con lo que sea te hace no solo permitimos que los demás nos vean sino también como conocer estas capas no nuestras sí voto por el taller de Paula en Ultracine ¿dónde pago mi inscripción? 2021 por favor sí pues tiene que ser este año para que porque justo podemos aprovechar esto como ya decías bueno si la pandemia nos tiene encerrados ha causado un montón de estragos en un montón de gente y no está no está lindo nos hace falta esta cercanía por eso digo el año pasado disfrutamos el festival en línea pudimos conectarnos con gente increíble en otras partes del mundo pero siempre compartir el cine en comunidades es distinto digo o sea la verdad es que yo creo que gran parte del éxito de la edición jalapeña fue esta comunidad esta comunión más que comunidad esta comunidad que se creó por la comunión diaria ¿no? de ir a ver las películas y platicar y los tragos después entonces bueno todo eso lo extrañamos esperamos que ahora se pueda lograr y pero bueno está el lado positivo de toda esta situación que bueno nos permitió redescubrir estas herramientas como la que estamos usando para hacer este podcast que no necesariamente tenemos que pagarle digo estaría fantástico ojalá ojalá el sueldo del maestro fund no fuera tan elevado que nos permitiera pagarle un vuelo a María Paula para venir a la ciudad de México a grabar pero bueno son lujos que nos tenemos que dar el maestro fund pues cobra muy caro entonces y estas herramientas que nos permiten tener estas conexiones internacionales que bueno nos alimentan y bueno y justo aprovecharlas para para tener un taller creo que estaría estaría fantástico pues bueno vamos a vamos a negociar ahí que el maestro fund no cobre un mes para ver que hacemos pues chicos tamales los sábados lo que no compres es tamales los sábados que son son carísimos pero bueno pues insisto me encantaría que siguiéramos platicando la verdad es que ha sido una una conversación súper súper enriquecedora yo sabía que iba a ser así de de maravillosa pero bueno pues esto esto se tiene que terminar en algún momento no queremos tampoco quitarle mucho tiempo a María Paula hoy hoy un día deberíamos estar descansando estamos aquí cotorreando está maravilloso pero bueno no sé si Yadira tiene algún comentario final alguna reflexión final me quedo yo con más preguntas que para mí hoy en esta sesión me quedé con más preguntas para mí que que preguntas para la entrevistada una disculpa pero muchísimo muchísimo gusto en conocerte María Paula gracias por por esta entrevista en donde nos permites no sólo a nosotros aquí sino a todos quienes nos escuchan conocer un poco más de tu trabajo de tu obra de tu trayectoria y de lo que está jugando en tu cabeza para ver este qué nuevas cosas nos vas a ofrecer no espero que tengamos la oportunidad de de hacer ese taller que suena súper interesante y pues de seguir conociéndonos y y platicando la vida muchas gracias por tu tiempo bueno Maestro Boom se va a decidir de mí bueno o me ha decidido yo primero como gusten no 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 dejemos que el Maestro Boom nos diga su su pregunta su su reflexión final perdón pues yo creo comparto mucho con Yadira y y eso yo creo que enriquece muchísimo de pronto cuando uno conversa cuando uno lee cuando uno escribe y se quedan más preguntas hacia uno mismo que respuestas yo creo que eso es como la máxima riqueza que puede uno obtener desde el punto de vista pues pues mental ¿no? entonces pues gracias María Paula fue un gusto conversar contigo aunque fuera a la distancia y pues bueno ojalá se repita esa comunión de la que habla Micha en algún futuro a lo mejor no en Jalapa pero bueno en algún otro momento y pues sí me quedo también con muchas preguntas y mucho psicoanálisis personal entonces pues muchas muchas gracias bueno gracias oye parece que fue legendaria la la sesión de ultracinema 2018 en Jalapa parece que fue como el gran momento de reunión y debo decir que bueno los tequilas estaban nunca había tomado tequila con naranjita y y un algo así que era muy rico no van a pensar que somos unos borrachos pero después de ver tanto cine yo acá tomo vino no es parte de es parte de de pues de esta comunidad de esta comunidad terminar con terminar con con alguna vida espiritual bien hoy ha sido un gusto la pasé súper bien yo siempre quedo con mil preguntas así que creo que eso es lo enriquecedor y me encantó bueno verlos nuevamente conocer a Yadira a Daniela que la conocía pero ahora está más ausente y espero verlos de nuevo ojalá para el 2022 no sé cuándo vamos a poder ver no ya en presencialmente sí pues bueno las las preguntas se nos quedan para para tratar de resolverlas y y por qué no tener una segunda sesión contigo en el futuro ya ya esperamos con con muchas muchas ansias milis negra esta parte tanto el el sitio como para compartirlo con con la gente como la pieza que 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 sí sí es sí es uno de los de los ultracinemas más memorables el de el de Jalapa porque sobre todo porque nos dejó amistades como la tuya amistades como la tuya amistades como la tuya de nos dan la la oportunidad de ampliar siempre nuestros horizontes disfrutamos muchísimo la conversación María Paula te agradezco muchísimo que te dieras el tiempo de de compartir tus saberes con nosotros y aquí andamos cualquier cosa andamos por acá esperemos como dices tú en un futuro poder poder volver a revivir esos momentos de de comunión de ver películas juntos y y bueno platicamos del taller porque sí creo que puede ser una una propuesta interesantísima para 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 el festival dale besitos abrazo y bueno aquí estamos muchas gracias hasta luego bueno pues esto fue una sesión por demás interesante de su podcast favorito nada es original recuerden que preferimos que lo oigan en el youtube porque en algún momento lo vamos a monetizar y vamos a hacernos ricos y entonces si vamos a poderle pagar su vuelo a María Paula para que platique acá y nos dé un taller presencial pero mientras eso sucede pues ustedes denle click compartan el 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 enlace de youtube escúchenlo y pues nada nos vemos en la siguiente emisión de nada es original el podcast más pirata de las redes y hasta luego esto fue nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas y sus derivas y sus derivas y sus derivas de las redes